Música ¡Ay, rapaziada! Amigos chilenos, estaremos con el grupo Caluli y Tambores Urbanos este sábado. Esperamos a todos ustedes un calorcito en el corazón, en la alma. Mucha unión de los músculos de Caluli, con Tambores Urbanos, vamos a gozar, curtir ahí. ¡Dale, pues, Jorge! ¡Dale, pues, Jorge! Este sábado a la medianoche, Barraíces. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!